Tienes que hacer esta receta de brócoli al airfryer. Para la salsa un yogur griego, un bote de queso zeta y un poquito del suero para aligerarla. Después bate hasta que quede una textura similar a esta de aquí. Brócoli cortado y a 150 grados durante 10 minutos en el airfryer. La salsa está de muerte. Quedará algo tal que así y puedes directamente servirlo en la mesa, echarle la salsa y disfrutar de este platazo.